El compacto de Cruz Real es una presentación de Soda La Florida Comienza el fútbol que hoy está jugando con camiseta de alternativa La camiseta gris para el conjunto de Punta de Valdés Que jugó también con camiseta alternativa en reserva Color azul, y aquí usa la gris Matías Fernández que el otro día por acumulación de amarillos no jugó Sí lo hizo en reserva donde anotó un gol El pase para González, está la apertura, González, está, 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 está Guerra, 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 guerra que llega a tocarle y mandarle al tiro de esquina Varios receptores esperaban la pelota larga, filtrada y así llegaba Diego González Cerró bien Gustavo Guerra en el primer, mano a mano avisa Cruz Real Equipier de Cruz Real, allá viene el centro, está por ahí machado Y no pudo darle dirección a la definición del 16 Es lateral para Independiente y va a haber amarilla para el rifle Balón que viene para Montelongo, va al centro, pasado, va para guerra Y viene el rifle Tiguero de esquina para Independiente que ahora es mejor que Cruz Real Es Montelongo, allí va Facundo con el centro, viene el centro, abierto Ramos, cabezazo, penal, ¿qué coro? ¿Penal o no? Ah no, mano del hombre de Independiente Mano del hombre de Independiente, ¿no? Claro fue el gesto porque para mí hizo el gesto con la mano Pero que había rebotado en el hombre de Independiente Castro De acá estábamos tapados, no podemos opinar Martín Hay balón que va para el rifle, buen pase profundo Va González, está la apertura, no llegó a puntearle Guerra, guerra, guerra Guerra, guerra, otra vez González por segunda vez en el partido Tuvo por allí Martín la posibilidad de maniobrar ante el portero de Independiente Allá el balón que va para González Va ante Pérez, se la lleva González Está por el medio López, va el balón para López Está la apertura López, 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 controló, buscó la derecha López, está, López, está, 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 es un golazo López, 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 López por arriba, por arriba, por arriba, por arriba Se lo pierde, se lo pierde, se lo pierde Y lo que tiene Cruz Real es eso, la potencia de González La potencia de López Hay que estar muy atento en el fondo Son muy peligrosos, tanto Diego González como el propio Santiago Chucaro López Que tuvo su tiempo, se intentó generar el espacio Le cerraron los caminos Y cuando ya había perdido algo de ángulo para poder definir Nuevamente Cruz Real ha tenido las dos más claras en el partido Esa del minuto 2, minuto 3 Y ahora esta Y ya jugó muy buena salida para González Está la apertura, se viene González Mano a mano con Montelongo, se viene González Va al enganche, para aquí, para allá Está a las manos de guerra A las manos de guerra La definición de González ¿Qué cuentas van ya Martín? Tres o cuatro de González Ya es la tercera Y parece un poco el manual de Cruz Real Parece que esta vez se equivocó Tyler por allí La va peinando, vamos Penel o fuera del área Fuera del área la Cobra Castro Estiro libre para Independiente La controla Muñil, le quita el rifle Le va a quedar travieso, le puede pegar Le pegó, buen remate A las manos de Morales Otra vez en la mitad de la cancha Travieso, con espacios Lo intenta desde afuera Y ahora sí, mira el reloj Jesús Castro, se lleva el silbato a la boca Y final de los primeros 45 minutos Que se van con empate Sin goles aquí en el Walter Perko Partido de trámite cambiante Comienzan los segundos 45 minutos Recuerden que está ganando Juventud Uno a cero Está siendo más puntero que nunca Le está sacando cuánto Cruz Real esta bola Martín Cinco puntos, si no me equivoco, ¿no? Lo hicieron rápido Va para Rodríguez Rodríguez que la bajó para González González que buscó el remate Y que pasa cerca, ¿eh? Jugando bien Morales para Chucarro Chucarro que controla Chucarro que si la cambia Puede estar Prefirió jugar algo para González Sale derra González La sacan afuera Finalmente rebotó un hombre independiente Es Corner Primera chance de este segundo tiempo Para Cruz Real, ¿no? La más clara hasta el momento de Cruz Real En este segundo tiempo Arranca Fernández Jugó para López Ay, no pudo Montelongo Se viene López Ingresa al área por izquierda Va López Raya final López Se toca al medio Está rebotó la pelota La busca Fernández Y se la saque de meta Fue una muy buena pelota de Fernández Tres dedos Para habilitarlo de cara O de camino Al área Por allí Se internaba Le cortaba los caminos Creo que era Federico Ramos Para ahogar esa nueva situación Es más ahora Cruz Real Que se posiciona en campo rival Le puede pegar Facundo Atención Le puede pegar Facundo Buena enganche Buena jugada Le va a pegar algo débil Está, 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 está Vale, vale, vale Lo raro, lo raro Muñiz, Muñiz, Muñiz Está, está Morales, Morales, Morales Por dos veces Primero ante Bonchuri Luego ante Muñiz Corríjame si me equivoco Pero es la chance más clara que ha tenido Independiente en el partido Sin lugar a dudas Pero con una genialidad de Por allí Facundo Rodríguez Que se internó en diagonal Y le puso una gran pelota A Bonchuri Era lo que le pedíamos Independiente Lo tuvo en dos ocasiones El equipo de Enzo García Muy bien Ingreso entonces El número 9 Veremos donde se para Le va a pegar a todo esto Guerra a la pelota Va al centro Es bueno Es bueno Es bueno Está, Tovaliare Está Y la mandó por encima La mandó por encima Tovaliare De pierna derecha Estuvo otra vez cerca Independiente Vendrá le envió al área A ver que hace Ruiz Otra pausa Otra vez para Guillermo La controla Guillermo Rebotan Fernández Manos de Fernández Estiro Libre para Independiente Estuvo bien Para mí fue mano Sí, coincido Es también la determinación De Jesús Castro Morales muy enojado Allí con Fernández Porque no le hacía caso Una barrera El toca al medio Para Ruiz Le puede pegar Ruiz Le puede pegar Le pegó Golazo 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 De Independiente Apareció Ruiz Con un tremendo Zapatazo Desde fuera del área De pierna izquierda Abre la cuenta Independiente En un momento complicado De partido Independiente 1 Cruz Real 0 El sol en contra Es cierto para Morales Pero la colocación Más que destacada De Lucas Ruiz Que pone un golazo Para la apertura Del marcador Se arma otro partido Va el envío Es bueno Es bueno Está por ahí A las manos De guerra La pelota Nadie le pudo ver de lleno Así saca Morales Para Maurente Maurente de cabeza Para González Controla González Metió para López Está el empate López Está López Está Lo cierran justo Increíble Tova Gliare Ah creo que con este cierre Se ganó Ser la figura del partido Sin lugar a dudas Se metía como una Exhalación Por allí Santiago Chucar López Gran pelota Colocada Por parte de Diego González Y Tova Gliare Que cierra ahí En extremis Para esta chance Ahora sí Castro Saca Morales Y ahora sí Final del partido Ganado Independiente Con aquel golazo De Lucas Ruiz En el minuto 75 El gran batacazo De la fecha Esta victoria De Independiente Que prácticamente Saca la pelea Cruz Real El compacto De Independiente Es una presentación De repuestos Puntas de Valdés Repuestos Accesorios Reparación de mangueras Hidráulicas Y mucho más Repuestos Puntas de Valdés